¿Qué es lo que se usa para englobar una serie de enfermedades malignas de la sangre? La gente comúnmente lo conoce como cáncer a la sangre. El término engloba una serie de trastornos en el cual las células que normalmente hay en la sangre empiezan a reproducirse de una forma anormal, irregular y autónoma las características propias de una enfermedad cancerígena. La leucemia sí es curable. Mientras más joven sea el paciente, mejora su evolución al tratamiento y mejora su prognóstico. Pero también se sabe que hay leucemias de tipo crónico para pacientes de edades mayores que pueden vivir muchos años con la enfermedad controlada. Cómo se controla la enfermedad o cómo se trata inicialmente con medicamentos conocidos como quimioterapia. Entonces, los pacientes jóvenes a los cuales se les hace un diagnóstico oportuno y un tratamiento adecuado, estos pacientes muestran una evolución favorable y tienden a presentar una curación de la enfermedad. Y aún así hay tratamientos, aparte de la quimioterapia, como es el trasplante de médula ósea. Generalmente, estos tratamientos de trasplante de médula ósea se les brindan a los pacientes que muestran mejora, especialmente pacientes jóvenes.